¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es The Early Steelness Vamos a ir a por el tercer mapa que lo dejamos pendiente Y recordando, aparte de que este mapa es el único de los tres que tiene un boss También es el único de los tres mapas que tiene como misiones secundarias Tenemos que ir recogiendo algunas cositas, no sé exactamente Voy a poner un poquito más para allá el micro y el teclado un poquito más para allá para yo poder estar más a gusto Bien, tenemos que ir completando algunas misioncitas, bueno misioncitas no, es como coger unos folletos o unas partituras Bueno, ahora lo veréis y este mapa es el único de los tres que todavía no he conseguido pasarme Así que va a estar muy complicado, ojalá me lo pase ahora que estoy grabando pero no tengo mucha confianza en eso, ¿vale? Este traje, este me gusta mucho este traje Vamos a coger el Scar, que me gusta mucho el Scar Y vamos a ir a la villa esta china, o el poblado chino, o el barrio chino Y aquí creo, creo que no hay un límite de zombies, ¿vale? Creo, no lo sé, no me acuerdo Vamos a ver Vale Bien, la T Encuentra Out where the zombies are No sé qué significa esto Vale, la linterna la tengo, muy bien Está muy guapa la linterna Vale Bien No sé si me puedo A ver, yo creo, voy a mirar los controles porque no sé si me puedo agachar, ¿eh? Ah, pues no Si es Vale, nada, nada, nada Nada, no he dicho nada No he dicho nada, no me puedo agachar Creo que no hay para agacharse El Crouch Bien, me marca aquí un objetivo Mira, 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 mira La cantidad de zombies que hay por el pasillo este, ¿eh? Esto es Esto es muy peligroso Que haya tantos zombies juntos Porque en el momento que se te acabe la munición Y recargues y te vengan zombies Está jodido Puta madre, cabrón Déjame hablar ¡Hostia! Vale Ok Vale Bien Mira, aquí hay una munición Fuera Venga Venga ya, hombre, te he dado Hay veces que el puntero es random Y no da como tiene que ir Voy a intentar No matar a todos los zombies Porque Mira, mira La cantidad de munición que hay aquí Porque no sé Si cuando yo mato a todos los zombies Es cuando me salta El puto boss Que Es que además El boss flota, ¿eh? O sea, va levitando Hay veces que la cámara juega Una mala pasada, ¿eh? Recargamos Puta Cabrón Vale, ya me han pegado cuatro hostias Pero vamos Con la mano abierta Y con ganas Me cago en su Puta madre Ya, vamos Aquí munición Tengo de sobra Y es que va a hacer falta Es que va a hacer falta Bien No sé No sé Si lo estoy haciendo bien Aquí hay más munición Joder La cantidad de munición Que me están dando Y es porque Me va a hacer falta, ¿eh? Porque de hecho Con el boss Le vacié Todo lo O sea Toda la munición Me quedé sin munición Y el hijo puta Seguía Seguía Firme O sea Que no moría Vale Vamos a dejar Unos cuantos allí Hostias Aquí a la izquierda Hay alguno, ¿eh? Vale Bien Aquí está El Fu Manchu Este es el boss ¿Veis? Hostión Que me ha pegado Y ahora tengo que coger esto, ¿no? Vale Uno ¿Veis? Con tu puta madre ¿Veis? Es que me ha pegado Tres hostias Vamos a poner primero Vale Corre, corre, corre Corre Lo primero de todo Vaciar todo el mapa De zombies Coger munición Y Creo que tengo que poner Tres Tres hechizos O tres Pegatinas Vesta En plan Naruto ¿Vale? Pues nada Poquito a poco Vamos vaciando Y Tenemos que ir Lo último Lo último Al punto ¿Vale? Venga ya, hombre Pues nada Habéis visto, ¿no? El puto Vos de mierda A ver Venga Vale Aquí la munición Tampoco es que me Es que me moleste Mucho Vale Joder Tengo el pulso De mi abuela Hostia Venga A ver Aquí hay munición Vale Aquí hay munición Hay que revisar Que no me vengan Porque hay veces Que salen corriendo Hacia ti Y no hacen ruido Y El sonido Salta Cuando lo tienes A dos palmos Vamos El puto Fuman chula Que me ha dado Quieto Gordo Joder puta Como esquiva Como esquiva Como esquiva El cabrón Vale Estamos a 46 metros Hay que vaciar Esto primero Hay que vaciar Lo primero Porque no me fío Ni un puto pelo Vale Aquí tendría Que venir yo Porque aquí Tiene que haber Esto Esto de aquí Es Es donde tengo Que colocar La mierda Esa Vale Fuera Esperemos Aquí está cerca Aquí está cerca Vale Bien Vamos a dar una vueltecita Por aquí Para asegurarnos De que no hay zombies Y una vez Y una vez que nos aseguremos Ya Activamos El boss Que de hecho Tengo que salir Es que es una putada Es una putada Porque Cuando se activa El boss Tenemos que pasar A través de él Para Para O no Vale Vale No Tenemos que ir Para atrás Tenemos que ir Para atrás Creo Bueno A ver Es que lo que estoy pensando Ahora mismo Es Cuando se activa El boss Tenemos que Que colocar Tres Tres pegatinas De estas Vale Tres hechizos No sé Si las tres pegatinas Estas Me salen Después De activar Yo la que hay Detrás del boss O Eh Cuando se activa El boss Ya sale Las tres Munición El puto boss Es que Tiene un escudo Que repele Balas Voy a ir Para la derecha Aquí hay Enemigos Puta Vale Vamos a Limpiar esto Bien Vale Bueno Uff Que con su puta madre Tú verás la que me va a dar Cabrón este A ver La camarita Ahí va Desenfoque Guapo Ahí Bien Bien Voy a Dar la vuelta En cuanto se active El boss Voy a dar la vuelta Es que de hecho Es como Como un zombie Chino De esto De las películas Antiguas Que va Ahí pegando Saltito To cutre Pero pega Hostias buenas Bien Pero voy Para atrás Ahí va Para Enfocar Bien Es un vampiro Es un vampiro Mira los dientes Vale 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 Voy a ir Esto es lo que yo decía Se me han activado Los astres Así que Corremos Activamos Esta de aquí Que tiene Y después Damos la vuelta Lo esquivamos Su puta madre Por aquí No es Vale Vendrá por ahí Vamos a correr A que A que Me lo encuentro aquí Ahora Va Yo Yo creo que Vale Vamos a activar Estos dos Rápido Menos mal Que el personaje No se cansa Creo No se Venga 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 Uno Aquí me va a caer Una hostia Seguro Porque en el momento Que yo Venga para atrás Después de activar Eh Mira Lo sabía Eh Tu puta madre Cabrón Oh puta No Cabrón Vale Me queda un tercero Un tercero Un tercero Corre hijo puta Corre Corre que este te quiere chupar Lo que tu no quieres Venga Es por aquí ¿No? Vale Ahora Activamos Esta tercera Digo yo ¿No? Y ahora podemos matarlo Zombie Habilité Vale Vale Ahora si Con puta Vale La habilidad Reducida Ahora si le puedo hacerle daño ¿No? ¿Cuánto corre el cabrón este? Vale Yo voy a correr hasta un punto Mira, mira Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Tengo muchas balas Muchas, muchas, muchas balas Pero no sé si voy a poder conseguirlo ¿Eh? Voy a correr hasta Tener una distancia de seguridad Bastante grande Para darle la vuelta Vale Vale, aquí me va a coger Conseguiré matarlo Estoy descargándole un montón de 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 balas ¿Eh? Munición a tope Toma ya A tu puta casa Vampiro Mierda Cabrón ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Cabrones! ¡Hostia, hostia! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Me han hecho un bucake ¡Me han hecho un bucake! ¡Qué puta! ¡Corre más que yo! ¡Corre más que yo, tío! ¿Qué hago en su puta madre? ¿Me ha puesto nada? Deberían dejármelo En el momento en el que me cargo al puto vampiro No empieza desde el principio, hombre Que es una puta estafa Lo suyo Es matar al vampiro cerca de ¿De dónde aparece la mierda esta? Coño Venga ya, hombre ¿En serio? ¿Aquí me he dejado yo munición? Es una putada porque aparecen muchos Y no... Y... Y la verdad es que cuesta darle la cabeza, ¿eh? Cuesta darle la cabeza Cuando hacen la cinta Que se... Que esquivan Cuesta Muérete ya Coño Ahí va Vale Vale, venga Coño Tu puta madre Puta madre Que peorón Que peorón Tu muerto Puta Coño Coño Que reviento, tío A ver Vale, por aquí ni nada Ya La estrategia de... De darse la vuelta E ir marcha atrás Para... Para salir corriendo ya directamente A mí me parece bueno ¡No! ¿Qué hago? Soy gilipollas Soy gilipollas ¿Para qué coño recargo? Le he dado sin querer Vamos a ver ¿Qué hay? Munición Vamos a ver ¡Ya coño! Tienen que corregir un poquito lo que es la puntería O yo soy muy malo Y creo que le doy O realmente falla No estoy muy seguro Pero lo mismo Soy yo que Que por un píxel Creo que le he dado Y no Y he fallado Vale Vale Bueno, pues nada Vida Vida jodida Vale Me hubiera gustado tener más vida Tengo que matarlo aquí Yo creo que tengo que matarlo aquí Porque Según mis cálculos de mierda Porque tengo unos cálculos de mierda Y mi orientación Y mi orientación Fantástica Yo creo que el icono Me salió aquí Creo Vamos De todos modos De todos modos Vamos a investigar un poquito por aquí Alguna zona La cual Si es posible Que Que sea de escapada ¿Vale? Porque salieron de aquí ¿No? Bueno Voy a intentar matar Vale Un segundo Vamos a posicionarnos ¿Vale? Cuando yo estuve aquí Lo maté Lo maté ahí Y me salió allí El icono Entonces Sí Sí, yo creo que es allí ¿Eh? Vale, vale Tengo que matarlo Tengo que intentar Darle todos los disparos Desde allí Hacia aquí ¿Vale? O sea Que el boss venga por aquí Y yo estar en aquella pared Para en cuanto salga El icono Salir por patas El problema es la vida Espera un segundo Voy a Voy a dar una pequeña vueltecita ¿Vale? Porque lo que me interesa es Coger Ponerme aquí Esquivarlo Dar la vuelta por aquí ¿Vale? A ver A ver cómo sale Mi plan de mierda A ver cómo sale Mi plan de mierda Porque me van a reventar Otra vez Vale Marchemos para atrás Y Va, ya tengo que correr Vamos a dar una vuelta Para aquí A ver Ah, no Coño Estoy gilipollas Estoy gilipollas Tengo que activar los sellos Soy tonto Bueno, vamos a dar la vuelta Por aquí Y vamos a hacer Lo mismo de antes Eh Que me siga Que me dé tiempo A dar la vuelta Uf, sí Ame Soy gilipollas Soy gilipollas No me dé No me dé No me dé Se me habían olvidado Los putos sellos Vamos a activar este Ya que estoy aquí Uno por aquí Uf 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 Vale Va rápido El tío va rápido Parece que no Pero va rápido El hijo puta Aquí me va a trincar Aquí me va a hacer daño Eh Porque es un pasillo Muy largo Y le va a dar tiempo A darme Uf Uf Ni Messi Ni Messi Hace eso Vamos Coño Actívate ya Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien Ahora sí Está listo A punto de nieve Para pegarle En todo el bocón Vale Vamos a coger La mayor distancia posible Para enchufarle Todos los cargadores posibles Todos posibles Uf Uf Vale A ver si puedo girar Por aquí Vale Aquí puedo dar la vuelta Perfecto Y ahora A ponerme En la pared Vale 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 Ya sé la estrategia Me pongo en esta pared Del final Disparo Esquivo Doy otra vez La vueltecita Y me pongo Aquí En esta misma pared Puta Vale Vale He intentado apurar Lo máximo posible Vale Me ha dado una hostia Pero no pasa nada Damos la vueltecita Me posiciono En la misma pared Y A ver que pasa A ver que pasa Y yo espero que el Que el checkpoint ese O el punto O lo que sea Esté Ahí Porque si no estoy jodido Estoy muy jodido Venga 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 Yo creo que tiene que ser aquí Si no estoy jodido Si así que lo dejó ¿No? Vale ¡Ostia! ¡Ostia! 89 metros Su puta madre He ido a parar Donde ha respaneado Todos los hijoputas Esto Qué mala suerte Vale Por lo menos Sé que ahí no es Bueno Pues nada Pues vamos a dejarlo Para un tercer intento Vamos a dejarlo Para un tercer intento Me quedo en su puta madre Qué mala suerte Tengo Justo donde han aparecido Todos los zombies Joder Joder Qué mala suerte tengo Me cago en todo Bueno Pues nada Para el siguiente vídeo Ya por lo menos He conseguido Matar al boss Cosa que Anteriormente No podía De hecho Eh Ahora Eh Hoy ha sido El primer día Que lo he conseguido matar Y joder Tela En tela Yo creo que Marcaba 89 metros Vale 89 metros Quizás Tías Es que no sé Es que no sé Quizás Es el camino Adecuado Vale O sea No me he equivocado De camino Era por ahí Lo que pasa Es que Quizás Tengo que matar Al boss Mucho más Al final Del pasillo Vale Porque lo he matado Eh De esto Eh Muy Muy lejos Del final De ese Eh De esa calle Sin salida Vale Lo he matado Vamos A 89 Metros Yo creo Que sí Que he ido Bien Lo que pasa Es que tendría Que haberlo Matado Mucho más Adentro Mucho más Al final De ese Callejón Pero bueno Para el próximo Vídeo Veremos a ver Si conseguimos Pasarnos La última Fase De este Juego Y Esperando Ansioso A que Metan Más Contenido Porque la verdad Es que está Muy entretenido Y por favor Que lo pongan En cooperativo Al menos En cooperativo De un team De cuatro Mapas más Grandes Aunque claro Eh Lo está desarrollando Una sola persona Y Hostia Eso tiene un Trabajazo tremendo Pero bueno El juego Si sigue adelante Podría Ponerlo Con No sé Por Por pago O sea El juego está Gratuito por Steam Yo creo que Debería poner Como Un precio De Dos euros No sé Algo así Parecido Algo simbólico Por lo menos Para que Para que pueda Eh Contratar a alguien No sé Es que no sé Cómo iría eso Pero vamos Que metiese a más gente Para el juego O sea Para desarrollar el juego Y así Pueden meter más contenido Más rápido Porque una sola persona Tela eh Tela para crear Escenarios Mecánicas Y demás Pero Estoy esperando A que A que este juego Avance Porque tiene muy buena pinta Así que nada Vamos a ver Lo que pasa En el tercer Bueno En el tercer vídeo Con el boss Con la Marea de zombies Que aparecen Y a ver si Por fin Puedo pasarme El juego O Lo que hay de momento De juego Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Adiós